A ver, día y horario posible, y quiero ver cómo te viene a vos, lógicamente. Empezamos, o sea, día lunes. ¿Empezamos con lunes? Perfecto. Empezamos no, es. Hoy estamos a 6. Viernes. Viernes 6. Sí. Dime, o es el lunes 16, o es el lunes 23, a las 14 o a las 15, elegí vos. Lunes 23, a las 15. Lunes 23 a las 15.